¡Música! Bienvenidos al lanzamiento de lo que es la decimosexta edición de la competición anual de creación de empresas, de creación de nuevas startups del programa de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid. La decimosexta edición de Actúo UPM, que hemos sido capaces un año más de lanzarla y de estar aquí juntos. Si queréis comunicaros con nosotros, tenéis hoy ese hashtag, 16Actúo UPM, que además probablemente lo estaremos utilizando durante toda la temporada, durante todo el programa. Chicos, lo primero que tengo que daros es las gracias. Estamos muy felices de haberlo no solo lanzado, sino de haber recibido también la respuesta que todos los años recibimos. Y en el fondo, sin gente como vosotros, este tipo de programas no tienen sentido. Mi agradecimiento también se extiende a los organizadores de este programa, a la gente que ha estado durante tres meses y medio recorriéndose la universidad, hablando, dando charlas, dando pequeños seminarios formativos, colgando carteles, repartiendo. Esa gente que no muchas veces veis, pero que están hoy también con nosotros, que son Iván, Elisa, Laura, Jimena, Beatriz, Elena, que no la veo, pero está también por aquí, Sofía, Natalia, que tampoco ha podido venir hoy, pero ellos son realmente los que han conseguido organizar todo y que realmente todo empiece hoy. Yo os voy a pedir, porque realmente es lo que os digo, son gente que está normalmente en la sombra para que todo funcione, yo os voy a pedir que empecemos precisamente esta decimosexta Actúa UPM, si os parece, si os unís conmigo, pues en agradecer no solo vuestra participación, sino también a los organizadores que hayan hecho este excelente trabajo, pues con un aplauso, si os parece. No les hago ponerse en pie, porque siempre se mueren de vergüenza y luego yo tengo un par de semanas en las que no me dejan vivir de por qué lo has hecho, por qué tal, no sé qué, pero bueno, les veréis moviéndose hoy por aquí y sobre todo, los que consigáis acceder a la siguiente etapa, les veréis participando muy activamente y asesorándoos en lo que son las siguientes etapas. Chicos, segundo punto, participar en Actúa UPM no es solo optar a unos premios, es entrar a un nuevo ecosistema que en la UPM llevamos montando desde hace 15 años. Es cierto que Actúa UPM es la punta del iceberg y es una de las iniciativas, además, que más impacto, más trayectoria tiene, tiene, pero no es la única. Cuando lanzamos la primera edición, estamos hablando del año 2004, yo recuerdo que en aquella edición participaron 60 proyectos, bueno, fue algo que lanzamos, además, muy rápido, de una forma muy ágil, pero nos sirvió para ir probando algunas cosas. La verdad es que no imaginábamos en aquella época que íbamos a llegar a 16 ediciones. De hecho, uno de los fundadores de la startup que ganó, precisamente, aquella primera edición, está hoy con nosotros, es una persona que, bueno, consiguió vender su empresa por varios millones de euros, hará ese inversor y nunca se pierde una de estas actividades. Como no voy a desvelar quién es, porque es gente que prefiere ser discreta, aunque hay dos personas que están levantando las manos, que están saludando a otras dos personas. Aquí abajo dicen, ay, son los fundadores de esa empresa. La realidad es que cuando os digo que estáis entrando en un ecosistema, estáis entrando, aunque vuestros proyectos estén en una fase muy inicial o estáis empezando realmente a montar este tipo de cosas, estáis entrando en un ecosistema donde vais a conocer este tipo de gente, desde mi punto de vista, tan interesante en el mundo de las startups. El programa no son solo los premios, no es solo el evento de hoy, sino que, igualmente, tenemos uno de los programas formativos más intensos y yo creo que, además, cordialmente adaptados a lo que es el mundo del emprendimiento. Recientemente este programa, el programa formativo ha sido declarado por la Unión Europea en uno de sus programas específicos como número uno de Europa, por delante de otras 14 universidades europeas líderes en este campo. Es conocer también a la gente que os asesorará y que tiene mucha experiencia a la hora de trabajar con proyectos en fases tempranas. Es conocer también a expertos, a inversores, a directores de innovación, a emprendedores que ahora son empresarios, a emprendedores que ahora son inversores, a gente que, bueno, pues aportará, os aportará su punto de vista, os dará ideas, recomendaciones sobre qué es lo que tenéis que hacer y, sobre todo, qué es lo que no tenéis que hacer, qué errores no debéis cometer, porque probablemente los cometieron ellos antes. Conoceréis empresas, conoceréis a gente del Club Alumni, que es una iniciativa que este año tenemos la determinación de que se consolide y empiece a crecer cada vez más. Os mostraremos también algunas otras iniciativas en temas de comunicación, innovación abierta, open conferences, bueno, en definitiva, una serie de actividades que espero que os resulten interesantes y que podáis usarlas, que os resulten útiles. Chicos, cuando os digo que es la punta del iceberg, también os lo digo porque, aunque ahora estemos en una fase muy temprana, sí os tengo que decir que España es un país muy pequeño para proyectos de tecnología. Es un país perfecto para lanzar, disfrutamos de un ambiente, pues, sinceramente, yo creo que, no sé, positivo para el lanzamiento de startups, pero el mundo es muy global y nuestro país se ha quedado muy pequeño si realmente queréis que vuestro proyecto sea algo más que una iniciativa local. Y, en el fondo, pues, también os contaremos, iremos evolucionando, pues, otro tipo de acuerdos internacionales, pues, precisamente buscando este tipo de inversores internacionales que den ese salto cualitativo y cuantitativo a vuestros proyectos. Programas de aceleración, programas sectoriales, en varios ámbitos tecnológicos, en definitiva, es lo que os digo, un abanico completo de actividades de las que ahora, si vosotros queréis, pues, formáis parte o, por lo menos, ya podéis estar enterados de primera mano. Bueno, hoy empieza el acto UPM y lo que sí tenéis que recordar es que esto es una competición, aunque en el acto de hoy tenemos ya, pues, hemos invitado a ponentes bastante interesantes, conoceremos a los chicos que ganaron la competición el año pasado, conoceremos también a Javier Perea, fundador de Anywhere, luego fue adquirida también por varios millones de dólares por McAfee, se convirtió en una referencia de la ciberseguridad en España, en definitiva, es cierto, este tipo de cosas empiezan a suceder ya, pero tenéis que recordar que una competición implica que solo van accediendo a las siguientes fases otros proyectos. ¿Qué ocurre? Si no os clasificáis para la siguiente fase, ¿qué ocurre? Lo que os decía, hay un ecosistema muy amplio que incluso os ayuda a crear o a generar nuevas ideas o a evaluar vuestras ideas antes de que empiecen a ser evaluadas o de que gente interesante empiece a conectarse con vosotros. En definitiva, esto es lo que os ofrecemos. La 16 ActuOPM empieza ahora y yo lo que os he preparado también es un pequeño decálogo, aprovechando que es la decimos sexta edición, un pequeño decálogo de 16 ideas que podéis empezar a utilizar ya para autoevaluar, para mejorar vuestras propuestas o incluso para ver cómo podéis ir evolucionando vuestra startup. Yo, por primarte, no me he presentado, pero me veréis bastante a lo largo de todo el programa. Mi nombre es Aristides Senra, dirijo los programas de innovación y emprendimiento en la universidad y espero estar muy cerca de vosotros durante todo este trayecto. 16 ideas que tienes que tener en cuenta para lanzar tu startup. No sé si el año que viene, si conseguimos lanzar la 17ª edición, añadiré una idea más o cambiaremos radicalmente, pero hay ciertas cosas que sí tenéis que tener en cuenta para perder la ingenuidad en el ámbito del sector de las startups. Antes de todo, algo que tenemos que empezar todos a adquirir y a homogeneizar ese concepto. La innovación es un concepto que está realmente muy manido, que se utiliza muchísimo. Y, bueno, pues jóvenes e innovación, jóvenes y emprendimiento es como la fórmula perfecta. Pero en el fondo, no entendemos bien aún esos conceptos. La innovación no es creatividad, la innovación no es desarrollar nuevas tecnologías, la innovación no es tener una idea súper original y pegar un pelotazo. La innovación es que el mercado acepte lo que estáis proponiendo. La innovación es que la gente o las empresas utilicen, usen, consideren que realmente lo que vosotros estáis proponiendo sea útil. Y, vamos, ya os digo que si algunos de vosotros no solo consideran que lo que hacéis es interesante, sino que además os paga alguien algo, chicos, lo celebraremos y os sacaremos a hombros por la puerta de esta escuela. No hay mejor aceptación de que alguien invierta, de que alguien apueste o que alguien decida incluso cambiar de proveedor en ciertos aspectos. Pero recordadlo, no se trata tanto de lo que vosotros ideáis, no se trata tanto de lo que vosotros imagináis, sino se trata de lo que los demás piensan. Si no hay aceptación del mercado, no hay innovación. Cuando estamos hablando de startups, estamos hablando no de pequeños negocios. No estamos hablando de gente joven, con muchas ganas, con mucha ilusión, no estamos hablando de eso. Cuando alguien se embarca en el mundo de una startup, tiene que entender que está lanzando un proyecto de alto riesgo porque se están generando modelos que no son tradicionales, modelos que no son pequeños, simplemente pequeños negocios. Y bueno, en contraposición a ese riesgo, lo que nos encontramos es que existe la promesa también de una posible alta recompensa. Algunos ejemplos veremos. En definitiva, no lo olvidéis nunca. Si no os gusta el riesgo, no os gusta el mundo de las startups. Si preferís vivir tranquilos, chicos, aceptad un puesto en una empresa, que es algo también muy interesante. Si no os va la adrenalina, si no sois de las personas que os gusta caer en una montaña rusa sin saber qué es lo que va a pasar después, chicos, este no es vuestro mundo. Y no pasa nada. Pero hay que aceptar que si alguien lanza un modelo diferente al tradicional, el riesgo está implícito. Si además conseguimos generar un concepto de alto potencial de crecimiento, chicos, pues a lo mejor ese tema al final os hace millonarios. Hay miles de ideas. Bueno, esta competición es un ejemplo. Las cifras totales del programa luego las veremos, pero creo que el equipo de ActuPM habrá analizado cerca de 5.000 ideas de negocio en los últimos años. Y es genial tener ideas. ¿De acuerdo? Pero lo que tenéis que pensar es que normalmente eso no es suficiente. Y tener solo una buena idea y presentársela a alguien tampoco es la mejor opción. Hay miles de ideas y lo que tenéis que pensar es que cuando alguien os pregunte por ellas o cuando alguien analice, os interese, os evalúe o directamente interactuéis con gente, es mucho más fácil encontrar fallos en vuestras ideas que entender el proyecto. No lo toméis nunca personal. No ese es el tema. No es que la gente esté intentando decir, ¡Ah, te he encontrado un fallo, loser! No ese es el tema. El tema es que es mucho más eficiente encontrar esos fallos y descartar un proyecto y empezar a analizar el siguiente. Los inversores, los que lo hacen bien, los que son amables pero profesionales con su trabajo, en el fondo lo que están buscando es que le deis argumentos que les convenzáis para no invertir en vosotros. Es mucho más fácil encontrar esos argumentos que bucear y escarbar hasta que he entendido por fin esa idea que teníais en el fondo de vuestra mente. Mirad, yo también voy a ayudaros a desmontar unas cuantas leyendas, pero dicen que los inversores profesionales, los profesionales, los que se dedican full time a este tema, reciben del orden de mil propuestas al año. No tienen un par de días para reunirse contigo, trabajar y entender cuanto antes te descarten, antes pasarán a trabajar con otro proyecto. Y si el siguiente proyecto se lo pone difícil para ser descartado, pues a lo mejor serán los que pasen a la siguiente fase. No os lo toméis de verdad personal, pero la gente cuando habla con vosotros lo que está intentando es encontrar... ¡Ja! ¡Gracias! Ya no nos vamos a volver más porque voy a empezar a analizar otro proyecto. Y por último, creo que por último, para empezar con los 16 puntos, porque ahora algunos dicen que llevamos cuatro diapositivas. Esta es la introducción, la homogeneización. Este programa no es un programa de motivación, no es un programa de perseguir tus sueños. Es un programa para aprender de una forma profesional desde cero, sin tener realmente conocimientos sobre este ámbito, para empezar a dar pasos sólidos precisamente en lo que a lo mejor puede ser una vida de emprendedor o alcanzar ciertas capacidades que os permitan aplicar esos conocimientos a una empresa más grande. Alguno podría decir, oye, que a mí esto me parece interesante, pero yo jamás en la vida he estado pensando en crear mi propia empresa. Y os diré, oye, enhorabuena, es tener mucho sentido común, eso que vosotros me contáis, ¿de acuerdo? Pero cada vez más las corporaciones, las organizaciones, las empresas más grandes están demandando este tipo de actitudes emprendedoras, ¿de acuerdo? Estas como características que definen a este tipo de gente que son capaces de llevar proyectos adelante. Todas estas conferencias, todas estas charlas que os digan, chicos, perseguid vuestros sueños, perdonadme que os lo diga, pero para mí es el mensaje equivocado. Primero porque no se trata de perseguir un sueño, se trata de conseguirlo, ¿vale? Se trata de alcanzarlos, se trata de ponernos en marcha para poder llegar a algo y eso os aseguro que es un trabajo muy duro. Y yo lo que no me gustaría es que dentro de un par de años me dijerais, oye, pues mira, de una charla que estuve en la Politécnica, la verdad es que me animé, llevo un par de años, llevo sin ganar ni un euro en un par de años, pero estoy súper feliz. Chicos, no ese es el objetivo que buscamos. Nosotros no somos motivadores, aunque somos gente amable, ¿de acuerdo? O sea, no somos motivadores, somos creadores y queremos encontrar a otros creadores con los que realmente juntarnos y ayudaros precisamente a crear, a generar ese tipo de proyectos. Algunos tendremos éxito, otros no lo tendremos tanto, pero no pasa nada. Si utilizamos todo este tipo de experiencias, todo este tipo de aprendizajes de una forma profesional, tendréis multitud de oportunidades para ponerlo en práctica. Punto número uno de las 16 ideas que me gustaría daros hoy. El primer punto es que nos gusta la gente con buenos principios. ¿Y qué significa esto? No, a ver, yo creo que la mayoría de vosotros, si no la totalidad, caramba, la mayoría de todos nosotros somos buena gente. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Se trata de que perdamos un poco también la ingenuidad a la hora de empezar algo. Os lo comentaba antes, tener una buena idea es fabuloso, es genial. Hay veces que estamos acostados, tenemos esa idea y ¡bumba! Ya no podemos considerar el sueño diciendo ¡Uf! Es que tengo el nuevo Facebook entre mis manos! No es tan así. Cuando yo hablo de tener buenos principios, nos gusta la gente con esos buenos principios, hablo de que hay que cumplir tres cosas. Y además me permito utilizar como inspiración lo que nos decía también otro emprendedor de este programa, que se llama David Fraga, es un emprendedor en serie, es ahora también inversor. Es una persona que ha nacido para este mundo, que decía, para realmente saber si uno puede montar con cierta probabilidad, acordaos que el éxito nunca es seguro, lo que es seguro es el riesgo, ¿de acuerdo? Con cierta probabilidad de éxito, un proyecto de startup se tienen que cumplir tres cosas. Primero, chicos, si sabéis que es algo que va a ser trabajo muy duro, que le vais a tener que dedicar un montón de horas, por lo menos que sea algo que os guste, que sea algo que sea un mundo que os apasione, que si realmente le tenéis que dedicar más tiempo del que deberíais, por lo menos que sea algo que no os disguste, que no os aburra, ¿vale? Primero. Segundo, que, caramba, que sea algo también que sepáis hacer, que tengáis conocimientos o que tengáis alguna aptitud para poner eso en marcha, aunque sea por lo menos al principio, por lo menos para hacer una pequeña prueba, ¿de acuerdo? No solo que me guste, sino también que tenga algo de conocimiento relacionado con ello. Chicos, acostarse en la cama y leer el muy interesante y decir, ¡Uf, qué buena idea! Voy a montar una startup alrededor de ello. Y, en el fondo, no tener ni la más remota idea de lo que se necesita para empezar ahí, no es tampoco una buena idea. Y tercer círculo, caramba, que tenga probabilidad de producir un impacto. Y cuando yo hablo de un impacto, preferiblemente si estamos hablando de montar una empresa y no nos tenemos tampoco que avergonzar de ello, preferiblemente que sea un impacto económico, que genere ingresos, que al principio, por lo menos, me permita sobrevivir y ser sostenible. Y después ya veremos incluso si puedo hacerlo crecer. Pero si realmente tenemos una idea, si nos gusta, tenemos el conocimiento, pero no hay probabilidad de que produzca ese impacto, pues no estamos cerrando esa intersección virtuosa, ese triangulito que veis ahí en el medio. ¿Puede ser un autodiagnóstico? Es decir, oye, pues quizá me he embarcado en un proyecto que sí es súper interesante, pero yo por mí solo no puedo llevarlo a cabo. Bueno, pues en el fondo no estáis empezando con esos buenos principios. ¿De acuerdo? Punto número dos. Y bueno, aunque estén así, en el fondo no es que alguno sea más prioritario que otro, pero el punto número dos es que la actitud lo es todo. Y cuando hablo de actitud no hablo tanto de energía, no hablo tanto de entusiasmo, no hablo tanto de, pues, yo qué sé, de pasión. Ahora os hablaré de la pasión. Cuando hablo de actitud es, ¿de verdad sabéis en lo que queréis trabajar en los próximos diez años? ¿De verdad sois gente capaz de gestionar la incertidumbre? ¿Sois gente que si no conseguís a lo mejor cobrar o cerrar un contrato, pues, os superáis, os levantáis y volvéis a intentarlo de nuevo? ¿Sois gente capaz de abordar este aspecto de una forma tranquila? Fijaos, la vida de un emprendedor es una montaña rusa emocional. Yo he visto, gracias a, pues, lo que os decía, gracias a llevar tanto tiempo trabajando con emprendedores, he visto gente dar saltos de alegría por conseguir su primer cliente con una factura de 25 euros. O sea, tampoco les iba a resolver nada, pero dar saltos de alegría, es decir, es nuestro primer cliente, lo hemos conseguido. Y os aseguro que no hay nada más excitante que alguien esté dispuesto a pagar por algo que has hecho tú, que has creado tú mismo y que has creado realmente para resolver algún tipo de problema. Cuando hablo de montaña rusa emocional, también digo que habrá momentos en los que parezca que vais a cerrar un contrato muy importante y que se estropeen los últimos dos días. Y hay que saber reponerse también a eso. O que parezca que tenéis realmente el interés de alguien, pero no se acabe de cerrar el acuerdo de inversión, o no se acabe de cerrar el acuerdo de alianza, porque ese tipo de cosas también ocurren. Pensadlo. ¿Tenéis el carácter como para soportar este tipo de cosas? Seguro que sí. Bueno, si la resiliencia es algo que también se puede entrenar. Pero os veis viviendo realmente vuestros próximos diez años de vida profesional en esta especie de montaña rusa, en lugar de, oye, pues tranquilamente todos los meses recibir el salario de mi empresa. Si es que no hay nada más bonito de que te paguen por tu trabajo. No voy a decir, en algunos casos incluso además hasta es excitante, de acuerdo, pero, oye, no voy a decir que sea el trabajo de vuestras vidas, pero cuando llega el 28, el final de cada mes, y os pagan por ese trabajo, chicos, es confortable. ¿Qué preferís? ¿Esa adrenalina o preferís más esa tranquilidad? Y analizadlo, porque ninguna de las dos cosas es un crimen. Pero hay gente que realmente ha nacido para vivir esa, para gestionar esa incertidumbre, y hay gente que prefiere, oye, gestionar o dedicar sus energías a otro tipo de aspectos. A lo mejor más personales, o más sociales, o más vitales. ¿De acuerdo? Y ninguno de los dos es un crimen. En el mundo de las startups, la actitud lo es todo. Punto número tres. Cuidado con el exceso de pasión. ¿Vale? La gente suele decir que cuando realmente tienes un exceso de energía, ocurre también en nuestras vidas personales, en el fondo no estás apasionado, lo que estás es enamorado. Cuando alguien está enamorado, normalmente, chicos, pensadlo, que más que menos hemos estado enamorados alguna vez, platónicamente o verdaderamente. ¿Vale? Cuando alguien está enamorado, se produce un efecto realmente común a todos nosotros. Cuando estamos enamorados, ¿cómo estamos? Ciegos, estamos ciegos. ¿De acuerdo? Da igual lo que nos cuenten de la otra persona. Para nosotros la otra persona es perfecta. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Sí, ya sabemos que es irracional, pero en eso consiste el amor, ¿no? En irracionalidad. Y bueno, en disfrutarla mientras vaya durando. Ojalá dure hasta el final de nuestras vidas. Pero la realidad es que en este mundo, estar enamorado es muy peligroso. Porque estar enamorado es tener dificultades para reconocer los fallos. Estar enamorado lo que significa es que quizá no seamos capaces de reaccionar ante un fallo que, de otra manera, sí hubiésemos podido rectificar o solucionar. Cuidado con el exceso de pasión y, sobre todo, cuidado con el enamoramiento. Chicos, es vuestra idea. ¿Y por qué es vuestra idea es perfecta? Pues bueno, a lo mejor no. Chicos, cuidado con ese tipo de cosas. Punto número cuatro. No hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. Y eso ocurre en el mundo empresarial y eso ocurre en nuestro mundo personal. No hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. El impacto que ofrecemos en una primera interacción probablemente se quedará impreso de una forma más fuerte en nuestro interlocutor que todo lo que contemos después. Yo no soy especialista en neurología, ni mucho menos, vamos. Pero la realidad es que las primeras impresiones cuentan cómo describís vuestro proyecto, cómo realmente sois capaces de contar aquello que debéis contar y no aburrir a la persona que tenéis enfrente. ¿Qué energía más o menos dominada mostráis y tenéis la suficiente humildad como para recibir comentarios de la otra persona? Si no queréis ser los absolutos protagonistas porque habéis tenido una idea. ¡Yujú! De acuerdo. No ese es el tema. Hay que tener muy en cuenta que de forma profesional esa primera buena impresión afecta y mucho. Fabuloso. Punto número 5. Describe tu motivación. ¿Y esto qué significa? Chicos, todos queremos salvar el planeta. Y todos queremos que las ballenas vivan en un océano más limpio. Y eso es fabuloso. Pero cuando estamos hablando de forma profesional, la motivación tiene mucho que ver con la oportunidad. ¿Qué es lo que habéis descubierto como para complicaros tanto la vida como para lanzar una startup? ¿Que una startup es un proyecto? Sí, vale. ¿Qué está seguro? El trabajo duro y la incertidumbre. ¿Y qué es totalmente inseguro? La alta recompensa. ¿Seguro que os queréis complicar la vida? ¿Qué es lo que os motiva? ¿Qué es lo que queréis resolver? ¿Qué problema habéis descubierto que creéis que sois capaces de aliviar? Cuando hablamos descubre tu motivación desde pequeño, siempre estuve trabajando con los Legos y sí que siempre supe que quería crear cosas. Chicos, que eso está muy bien, ¿vale? Pero la realidad es que la motivación está mucho más relacionada en este aspecto con qué oportunidad creéis que podéis aprovechar. Y si encima esa motivación realmente puede producir un gran impacto, genial, pero ¿cuál es vuestra motivación? Lo trabajaremos aquí. Cuanto más fuerte sea vuestra motivación, más creíble será vuestro proyecto. Cuanto más creíble sea vuestro proyecto, más apoyos conseguiréis, más inversión conseguiréis, más clientes lograréis atraer. Punto número seis. Valida que realmente existe un mercado. Y cuando hablamos de que existe un mercado, valida que realmente hay alguien que va a encontrar eso que tú haces útil. Y yo os digo, si encima conseguís que alguien os pague algo, caramba, genial. Por favor, decidlo, levantad la mano y ya sabemos quién paga la siguiente ronda. Pero la realidad, ¿de acuerdo? Es que tenéis que validar que ese problema que vosotros queréis resolucionar no os lo habéis imaginado, no os lo habéis inventado. Que hay gente dispuesta a interesarse porque la forma en como actualmente lo resuelven no es totalmente eficiente, óptima, o no están del todo contentos, o no se están obteniendo los resultados que vosotros sí creéis que podéis utilizar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de valida el mercado, también estamos hablando de que analicéis y cuidado, porque es algo que también tenéis que tener bien interiorizado, es que es muy bueno que exista gente intentando hacer lo mismo, que existan competidores. Es decir, oiga, pero no estamos hablando de innovación, no estamos hablando de emprendedores, no estamos hablando de modelos no tradicionales. Si no hay gente tratando de resolver ese problema, si no hay empresas reales haciendo dinero real tratando de solucionar ese problema, chicos, quizás es que no haya un mercado. Cuando a nosotros nos viene un grupo de emprendedores y se dice, tenemos algo tan genial, se nos ha ocurrido una idea tan fantástica que creemos que no tenemos competidores. Chicos, en el fondo me lo habéis dicho antes, lo que estáis intentando es solucionar un problema o cubrir una necesidad. ¿Cómo está cubriendo esa gente esa necesidad o solucionando ese problema antes? Que existan competidores es muy bueno porque estamos validando que la necesidad realmente existe y que hay gente dispuesta a pagar porque se la resuelvan. Punto número 7. Cuenta cuáles son tus ventajas. Venga, es excelente que haya competidores, pero a todos nos fastidian los competidores. A todos nos fastidian los competidores porque se están llevando el dinero que nosotros estamos intentando captar. Así que no es solo bueno decir, tengo competidores, sino también decir, y así es como yo pretendo competir con ellos, así es como yo pretendo ganarles. ¿Cuáles son mis ventajas? Chicos, una de las colaboradoras de este programa se llama Paloma Cabello, es una inversora bastante importante, además es una persona con una clarividencia a la hora de analizar este tipo de proyectos también bastante singular. Las veremos, pues la veremos yo creo que al final del programa. Es una persona que dice, estoy harta de ver proyectos de, este es el problema, esta es la solución, cuando no es cierto. Este es el problema, estas son todas las soluciones que existen, y es así como yo pretendo entrar en este mercado. Ese es el discurso que esta mujer busca. Ese es el discurso que realmente este tipo de personas buscan. Chicos, no es problema, solución, ese binomio no existe, no es lo suficientemente poderoso, sino que por contra, lo que tenéis que decir es, ¿cómo vosotros realmente vais a entrar a competir? ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Cómo pensáis que alguien os elija por delante de las propuestas que ya existen en el mercado? Punto número 8. ¿Qué os define como un equipo A? Ha habido una conversación muy curiosa entre, bueno, pues algunas de las, de los expertos que han entrado aquí antes, mientras nos estábamos sentando, decían, el equipo es lo más importante, y suele decirse eso, ¿verdad? Es como que un buen equipo con una idea regular es mucho mejor que un equipo regular con una idea fantástica. Y, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, yo prefiero un excelente equipo con una idea fantástica, pero la realidad, la realidad es que, bueno, algo que sí estamos esperando también ver de vosotros es, ¿qué os define como un equipo A? El equipo A era una serie de televisión de los años 80 que yo veía de pequeño y que a mí me tenía como enganchadísimo. Eran como cuatro personas que iban resolviendo problemas de gente pues que no tenía, que no tenía posibilidades y que, bueno, pues que había unos cuantos abusones siempre que les hacían la vida imposible. Y llegaban estas cuatro personas y eran capaces de resolver este, cualquier tipo de, cualquier tipo de problema. ¿Qué define vuestro equipo, chicos? En principio es por qué sois el equipo más adecuado para poner en marcha este proyecto que realmente habéis, os habéis motivado a lanzar. Y si no habéis conseguido completar el equipo, ¿qué perfiles necesitáis o cómo pensáis realmente pues enganchar a alguien más o atraer a alguien más para que os ayude a ese tipo de objetivos? ¿Cuál es vuestra aportación diferencial? En definitiva, ¿qué es lo que os hace idóneos para poner en marcha este proyecto? Ese es, para mí, ese punto número ocho. El punto número nueve. ¿Cómo demostrarás el compromiso de tus socios? En definitiva, es lo que os digo, si lanzar ideas es súper bonito. Otra cosa es que luego lleguen a algo. Pero bueno, tener ideas, tener esos procesos de creatividad, juntarse en torno, oye, pues esta tarde quedamos, nos tomamos unas cañas y hablamos sobre el proyecto, es fabuloso. ¿Cómo vais a demostrar que realmente, si para vosotros lo es, porque habéis decidido que realmente vais a dedicar tiempo a tratar de poner en marcha este proyecto, ¿cómo podéis demostrar que esas personas a las que habéis enganchado a posteriori realmente tienen el mismo compromiso que tenéis vosotros? Mirad, yo siempre suelo decir, y es un poco en base a la experiencia, aunque no os lo creáis, que los problemas entre los equipos, que en nuestro caso han supuesto el 90% de nuestros cierres, es decir, el 90% de las startups que han cerrado en este programa, han sido porque los equipos han tenido algún problema. ¿Sabéis cuándo ocurren? Cuando las cosas van bien. Cuando la empresa empieza a ganar dinero. Cuando en el fondo conseguís ya un primer cliente importante o logréis que un inversor apueste por vuestra partida, es como curioso, ¿no? Es como decir, sería más normal que si las cosas van mal como que las relaciones se estropearan antes. Es curioso porque es cierto, hombre, no digo de forma infinita, pero si las cosas van mal se genera como un sentido de camaradería, ¿no? Vamos a superar todo esto juntos. Es cierto. La mayoría de los problemas suceden cuando las cosas van bien y entonces empieza a decir, yo es que llevo sin tener un fin de semana los últimos seis meses, es que llevo dos años sin tener vacaciones, es que el otro día me quedé un sábado por la noche en casa trabajando en la propuesta y empecé a ver fotos tuyas en Facebook, en Instagram y te lo estabas pasando súper bien. Ese tipo de cosas, os quería decir, ¡qué exagerado! Ese tipo de cosas ocurren. Y, chicos, es mejor que valoremos antes de realmente liarnos la manta a la cabeza, antes de empezar a trabajar en serio con los proyectos, que validemos cuál es el compromiso de todos los miembros del equipo, antes de que ocurran estos temas, justo cuando no deben ocurrir, que es cuando las cosas empiezan a ir bien. Cuando empezamos a asomar la cabeza y decir, ¡por fin! Es el primer cliente o ¡por fin! Un inversor está dispuesto a analizar un proyecto, bueno, es cuando realmente este tipo de cosas comienzan a pasar. Punto número diez. Las ideas por sí solas y siento deciros esto, no valen nada. Mirad, ser emprendedor significa, de acuerdo, tener buenas ideas, tener esa motivación por solucionar algo, pero ser emprendedor, para mí, esto es una opinión personal, que no tiene que ser compartida por nadie, significa también saber ejecutar, saber hacer cosas, saber que ocurran cosas a tu alrededor, incluso si no tienes todavía los recursos o el dinero suficiente. Saber convencer a alguien intercambiando algún servicio para que te haga algún servicio gratis y tú se lo devolverás en el futuro, o saber convencer que alguien realmente apueste o... Chicos, tener ideas está muy bien, pero saber ejecutar es lo que realmente marca la diferencia. Y en este grupo de gente que estáis aquí, es lo que realmente marcará aquellos proyectos que sigan avanzando y aquellos que digan oye, pues era una gran idea, ya tendremos otras. Las ideas van y vienen, pero por una idea probablemente nadie os dará nunca nada. Bueno, si acaso, si es muy buena idea, os dará las gracias y os la copiará, ¿de acuerdo? Pero probablemente poco más. Punto número 11. cuantifica. Y parece mentira, estando en una universidad como la Politécnica, que nos cueste a lo mejor llegar a este ámbito. Estamos hablando y somos un grupo de, pues, no sé, ingenieros aeronáuticos especializados en tecnología aeroespacial y tendemos a pensar que todo el planeta son ingenieros aeronáuticos especializados en tecnología aeroespacial. Y no es verdad. Os vais a encontrar muchos abogados, muchos economistas, muchos filósofos, muchos sociólogos que son las personas que controlan el fondo de dinero para invertir en startups. Y la tecnología les da absolutamente igual. Lo que quieren realmente averiguar es si alrededor de eso que estáis desarrollando hay una oportunidad de negocio que pueda crecer. ¿De acuerdo? Cuantifica. Hazles entender realmente comparativamente con números porque es el lenguaje universal que todos entendemos. Hazles entender este es el porcentaje en lo que mejora mi propuesta, esta es la cantidad de nuevos ingresos que podremos conseguir o nuevos clientes o menos reducir el número de inicia, lo que sea. Cuantificar. Tratad de convertir todo en números. Aprenderemos también cómo cuantificar el futuro. es decir, en el fondo cuando creamos una startup lo que estamos creando también es un proyecto en base a unas expectativas. ¿Os acordáis? El riesgo es seguro, ¿de acuerdo? La recompensa es una promesa. Tendremos que también aprender a cuantificar cuál es el volumen de esas expectativas de forma también que, oye, pues, ese inversor o ese socio que queremos que entre realmente lo encuentre lo suficientemente atractivo. Punto número 12. Tu entorno cercano o el valor de las emociones. Mirad, nosotros solemos decir y últimamente además nos ha ocurrido, es como decir, qué raro que tengo una idea fantástica, es verdad que tengo una idea fantástica pero nadie apuesta por ella. En el fondo, algo que no tenemos que despreciar es lo que se llama la venta emocional. ¿Qué significa la venta emocional? Es decir, papá, ¿me das 10.000 euros? Chicos, ¿qué significa también esto? Claro, tu padre podría decir, caramba, hijo mío, te he pagado el colegio, te he pagado la carrera, ahora que por fin terminas la carrera y te pones a trabajar, me pides dinero para ponerte a trabajar, ¿en qué me he equivocado contigo? Fijaos, es cierto que esta compra emocional es uno de los recursos a los que los emprendedores recurren con más recurrencia, ¿por qué? Porque en el fondo nuestro entorno cercano no compra el proyecto, no quiere entender nada de lo que estáis haciendo, si vuestro entorno cercano os apoya, os está apoyando ¿por qué? Chicos, ¿por qué creéis? Si vuestro entorno cercano os apoya, os está apoyando porque os quieren, ¿vale? no, pero es que además soy un ingeniero brillante, soy un arquitecto brillante, no, no, que si te estoy dando dinero es porque te quiero, o sea, nada más, y espero que en algún momento me lo puedas devolver, y estamos hablando no solo de nuestros padres o de nuestras madres o de nuestros hermanos que son mayores y llevan ya un tiempo ganando dinero en un trabajo de verdad, en una gran corporación, no estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que a lo mejor ha trabajado con nosotros, de gente que se ha involucrado en proyectos con nosotros, que nos conocen y no están invirtiendo en el proyecto, están invirtiendo en la persona. Una de las primeras fuentes de recursos es precisamente ese entorno cercano, ese entorno emocional que no van a hacer un proceso racional de un inversor, por ejemplo, profesional, no lo van a hacer porque si lo hicieran jamás pondrían dinero en vuestros proyectos. Punto número 13, la inversión es para conseguir, no para hacer. Si vosotros en algún momento empezáis a hablar con este tipo de perfiles, uy, ¿qué vas a hacer realmente con este dinero? Por lo que vamos a hacer, desarrollar este prototipo, empezar a trabajar, voy a contratar un par de programadores, vamos a hacer, 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 hacer. Chicos, no es eso lo que están buscando, escuchar de vosotros. Si yo pongo dinero en vuestro proyecto, es porque me vais a demostrar cómo vais a conseguir atraer nuevos ingresos a la empresa. ¿Qué plan tenéis? Y por supuesto que parte del desarrollo estará implicado. ¿Qué plan tenéis para poner esto en marcha? En el fondo, nadie os va a dar dinero porque dicen, mire, es que estoy aburrado y quiero desarrollar tecnología. Nadie os va a dar dinero para eso. La inversión, ese dinero es para demostrar que podréis conseguir algo. Por supuesto, en un entorno de riesgo, nadie os va a pedir garantías, nadie os va a pedir un aval, nadie os va a pedir que hipotequéis algo y si os lo piden, pues buscad a otro que realmente sepa de qué va este mundo. Pero la inversión no es para hacer, nadie os va a pagar cosas para hacer, sino que os van a invertir para conseguir. Punto número 14. El modelo de negocio. Una de las cosas que aprenderemos aquí y que es algo en lo que nosotros también creemos es que hay que saber cómo vender el proyecto. Hay que aprender realmente cómo vamos a conseguir esos ingresos y el documento que nos va a permitir vender el proyecto es el modelo de negocio. Y no estamos hablando de un documento más en la universidad que nos van a poner una nota junto con unas recomendaciones y decir, esto ha fallado, esto... No, chicos, estamos hablando del mundo real y estamos hablando de documentos muy ágiles para demostrar que realmente sois capaces de llevar a cabo un plan que vosotros habéis diseñado y que en el fondo sois capaces quizá de dar algunos pasos por vosotros mismos, pero que si queréis empezar a combatir de una forma más amplia, pues necesitáis apoyo. Y para necesitar ese apoyo yo el otro día escuchaba, leía en Twitter a otro inversor, Raúl del Pozo, que se había reunido con otros jóvenes emprendedores y decían, no, no, si es que nosotros estamos muy empeñados en conseguir, en desarrollar y conseguir clientes y no te vamos a enseñar ni un solo número. Y decía Raúl, y si no me enseñáis un solo número, ¿en qué estoy invirtiendo? Realmente en qué... Y chicos, son opciones. Es decir, vosotros por supuesto que siempre podéis escoger aquello que creáis que os funcione en nuestra experiencia. No se trata de hacer documentos. Aquí odiamos los documentos grandes y porque además si es que luego nadie se los va a leer. Lo que sí buscamos es que desarrolléis ese plan con el que vais a demostrar que sois capaces de generar algo. Punto número 15. Observa, aprende y reacciona. Y chicos, con humildad. Es probable que nos equivoquemos un montón de veces y es que forma parte del proceso. En el mundo anglosajón dicen que prefieren emprendedores que han fracasado antes que emprendedores que han tenido éxito a la primera porque probablemente, y esos temas de probabilidad, probablemente han tenido éxito porque han tenido suerte. ¿De acuerdo? Y oye, tampoco vamos a despreciar la suerte. Nos alegramos por esta gente. Seamos humildes. Observemos nuestro entorno y si realmente nuestra aproximación no es lo suficientemente buena, aprendamos y reaccionemos. Y si empezamos a encontrar cosas que sí funcionan, empecemos a crear, aprendamos y creemos patrones y explotemos esos patrones. Pero no nos olvidemos de esto. El mundo está cambiando constantemente y nosotros tenemos que cambiar con él. Por eso estamos creando empresas ágiles, por eso estamos creando este tipo de proyectos ágiles. Caramba, pues para no reaccionar de forma ágil, para eso ya están las grandes corporaciones que tienen más dificultades a la hora de tomar ese tipo de decisiones rápidas. Observa, aprende y reacciona. Y punto número 16, para mí es el más importante de todos, ¿vale? Se puede hacer. En el fondo es posible llevarlo a cabo. y ¿por qué os lo digo? Porque gente como vosotros hace un año está ya haciéndolo. ¿De acuerdo? David Fraga, que os lo mencionaba antes, con una de sus nuevas empresas, taquilla.com, el año pasado generó 25 millones de euros en ventas. O, bueno, la propia revista Emprendedores el año pasado también destacaba gente como vosotros que estaba aquí también en un kickoff hace poco tiempo. Destacaba, pues, cinco de las startups de este programa como algunos de los proyectos con mayor futuro. O, este chico era la única startup española seleccionada por un programa de aceleración europeo y que también hace escasamente un par de años estaba empezando aquí como vosotros. O, estos chicos ganadores de un premio tercer premio o algo así hace tres, cuatro años fueron premiados por General Electric en su programa de retos institucional. ¿De acuerdo? O, estos chicos de Geoblink han sido capaces de expandir su empresa y ya abrir una delegación en el Reino Unido y conseguir una segunda ronda de inversión de cinco millones de euros e incrementar toda su e incrementar toda su cartera de ingresos en hasta esos seis millones. O, estos chicos de la Facultad de Ciencias del Deporte que están consiguiendo aplicar su tecnología a los principales clubes deportivos europeos y americanos y están trabajando con la Liga de Fútbol Española, con la NFL, con un montón de iniciativas internacionales y también los recordamos en salas como esta o estos chicos de hace dos años que han sido seleccionados por la ciudad de Pittsburgh, el Ayuntamiento de Pittsburgh que tiene además también como tradición en ser activo en incluir nuevas innovaciones urbanas, han sido seleccionados junto con pues presidiciosas universidades americanas como Carnegie Mellon para desarrollar un proyecto de optimización urbana o gente como SP Control la empresa más jovencita pues que levantó una primera ronda nacional e internacional de 350.000 euros o estos investigadores de la universidad que cerraron una segunda ronda con uno de los inversores en tecnología más importantes de España o este chico también más joven que consiguió que su empresa a base de empeño el año pasado fuera destacada como la mejor empresa europea en el ámbito en el ámbito espacio chicos cuando digo se puede no digo que todos vosotros vayáis a triunfar con vuestros proyectos porque os estaría mintiendo pero forma parte del proceso equivocarse o realmente montar cosas que no funcionan a la primera forma parte del proceso y si este mundo os apasiona no os tenéis que desanimar estos 16 puntos son los que os he traído pues para ir calentando un poco el ambiente algunos diréis pues menos mal he acertado en 15 de los 16 algunos diréis pues en el lanzamiento del proyecto resulta que con suerte a lo mejor el segundo que era como el más así genérico me da igual si lo que estamos realmente aquí es compartiendo empezando a conocer gente y caras que empezaréis a ver bastante pues en las próximas en las próximas semanas o meses algunos pues que a lo mejor no nos volveremos a ver hasta que dentro de unos años nos digáis oye Aris de partidipar en un acto UPM no me fue bien pero mira ahora resulta que chicos forma parte del proceso yo creo que por mi parte poco más a mí me gusta mucho este póster porque me gustaba mucho también la serie bueno veis que soy un poco un animal televisivo un animal televisivo de los 80s y de los 90s porque es verdad que ahora estoy un poco desactualizado de los actuales pero este era el cártel que tenía el agente Fox Mulder en los expedientes X en el fondo hay mucha gente aquí hay muchos expertos hay muchos inversores que quieren creer y que están dispuestos incluso a y que están dispuestos incluso a creer lo que tenemos que es que ponerse un poco más fácil tenemos que empezar a contarle las cosas de una forma un poco más atractiva y si realmente tenemos una idea genial lo que no podemos es fastidiarla en lo que es realmente sencillo que es contarlo de la forma de la forma adecuada 16 puntos que espero que os sirvan en las próximas semanas o incluso en vuestra trayectoria para montar este tipo de proyectos empezamos yo creo que la entrega de premios tenéis ahí mi contacto yo no lo he dicho al principio pero bueno llamándome Aristides y apellándome Senra yo creo que soy una de las personas más localizables del país en el fondo empezamos enhorabuena por la inquietud que habéis demostrado solo presentándose a este programa en el fondo este segundo aplauso porque el primero acordaos que era para los organizadores este segundo aplauso es para vosotros aplausos aplausos ¡Gracias!